bien yo sé que el nagüero se ha autoproclamado vocero de la familia rosario el único digo por lo menos soy el oficial el no oficial hay otros por ahí pero soy su único representante en los medios el bolsero de la familia rosario sin embargo yo hoy estuve bueno ayer estuve analizando las razones por las cuales todavía no se le ha pagado a esta familia yo sé que me voy a ganar unos cuantos enemigos en esta rutina pero es bueno es bueno decir la verdad a ti te gusta eso y yo tengo el listado de todo el que se ha reído para cuando se repartan me cargo que me toca como quiera pero hay razones que yo he analizado de la familia de por qué que el gobierno no ha tomado en serio a los rosarios como así lo primero es mala interpretación del sarcasmo como así los otros días salió un representante de la familia rosario de un banco y lo estaba entrevistando y él dice no porque ese dinero está y ya lo vengo lo sabe porque porque la gente la representante del servicio al cliente me dijo millonario él lo tomó literal él no lo entendió pues mala interpretación del sarcasmo porque ella le dijo oh millonario tenemos millonario aquí cabina te voy a hacer un asiento y otra cosa es los representantes que tiene la familia rosario en las redes usted no puede tener un vocero que se llame mister chulito y lo toma como que es un tipo influyente dentro de la familia porque sabe que el medio de comunicación que tiene la familia rosario son grupos de whatsapp entonces es la noticia del día que tú viste el boys no la nota de voz que mandó el chulito en guález ganó regidor piquinín y todo el mundo lo conoce como piquinín entonces la gente cogieron para la oficina ganó piquinín ganó piquinín y cogieron para la oficina de él en el ayuntamiento piquinín piquinín y él decía me llamo antonio cruz que estoy hablando con otra persona Ricardo Pérez la polla como la polla no te da respeto hay que explicarle que la campaña pasó pero no hemos tenido aquí presidente de la república con apodo elito pero quien se lo dijo y quedó vivo quien se lo dijo y quedó vivo quien dijo chapita y quedó vivo apodo llega hasta ministro de ministro para abajo de vice para allá no da apodo no va presidente un ministro el primer ministro el chato el cañero el cañero suco y el chato el chato el chato el chato y Lilín Lilín el de los bomberos entonces no te tomas respeto cuando tienes apodo así porque tú dices bueno viene la delegación de la familia rosario tú esperas que los tipos se llamen roberto rosario alfredo rosario rafa rosario llega mister chulito chalón y el primo la representación con un folder la va a valorar entre tanto rosario que hay cuando dice que hay uno que se llama el primo otra cosa es por ejemplo cada movimiento todo lo que se hace ahora mismo necesita influencers la familia rosario tiene sus propios influencers uno de los más importantes yo espero que ustedes lo busquen cuando tengan su tiempo libre se llama el místico urbano el místico urbano él es un influencer de la familia rosario él es youtuber él tiene su propio canal de youtube de él todos los días dice que van a pagar me recuerdo un amigo porque él si tiene la verdad un amigo del abuelo que en una empresa o tony san lo de tony san no tiene madre tony san te ve en la puerta y te dice ya revisaste tu cuenta ya pagaron y a los 15 días protéjanlo que él te jura que lo vio él te dice pero yo tengo lo mío entonces el místico tiene su canal de youtube y él sube sus videos todos los días dando las fechas de cuándo van a pagar ok si y lo interesante es que se sabe que se ha dicho se ha manejado la suma de que cada heredero podría tocar unos buenos millones largo una cantidad inverosímil no 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 unos buenos millones largo inverosímil te va a quedar afuera viste estamos hablando me diré que yo estoy callado estamos hablando de 30 mil y pico en familia ¿no es verdad? es decir que esos millones pueden quedar pero son como quieran hay una señora por casa que dijo si ya lo van a dar dinero yo vi que lo dijeron en Netflix el mítico sigue malgo hay veces que te dicen si tú agarraras a cada rosario y le preguntas ¿qué tú vas a hacer con todos esos millones? tú puedes escuchar buenos testimonios malo es el del mítico ¿qué dice? él va a grabar él pretende gastar esa suma no le deca y no se lo deca al mismo él está esperando la herencia para grabar un tema yo quisiera que algún día ustedes hablen ustedes que la realiza rutina del que está comenzando una página un canal de YouTube que lo graba todo mira para mi canal y te abraza aquí tenemos ¿cómo que tú te llamas? ¿y tú me puedes? yo soy almirante tuyo almirante ¿qué es lo que tú haces? entonces él baja el celular y él se da cuenta ¿quién está grabando? y él edita y se ven dos barrigas se ven dos barrigas y él te atrapa saliendo de un show de una plaza y te dice mira yo tengo una página nueva perdóname para que tú me respondas tres preguntas eso no te va a quitar tiempo y tú le dices si está bien yo no tengo la pregunta porque él tiene la intención de hacer tres preguntas pero él no sabe cuáles son se graba el show entero y Manolo es Philly Rodríguez me abusó ahí entonces el mítico está esperando tomar su herencia para grabar un tema Dios quiera Dios quiera Dios quiera ay que inversión no lo hagan y se apure lo suyo también otra cosa por la cual no han tomado en serio a la familia es porque la familia no hace comunicados ok ok porque lo normal es que usted tiene su grupo de abogados usted manda sus cartas al gobierno si los medios lo tienen bloqueado entonces la mausa una mausa whatsapp nada que se haya mandado por whatsapp en este país verdad porque si tú te fijas la cadena de oraciones no la mandan por twitter no muere nada que se haya mandado por whatsapp no ha mandado por twitter y cadena de oraciones la mandan por whatsapp todas las mentiras se mandan por whatsapp todo el menos tecnológico está en whatsapp incluso las mayores mentiras de whatsapp son de whatsapp mismo whatsapp el año que viene va a cobrar la única que se ha pegado por whatsapp ha sido la cambiteria y fue un engaño hasta la foto hasta que dio y fue un engaño ella nunca debió mostrar la cara hasta las mujeres dicen eso hasta las mujeres debió dejarle la imaginación porque hasta las mujeres querían ser cambiteras claro uno la veía como una inspiración y por último la razón más importante por la cual no le han pagado a la familia rosario es una cuestión geográfica ajá geográfica porque todo el mundo sabe que el negocio se maneja la palabra punto hay veces que lo que vale no es la infraestructura lo que vale es el punto la ubicación si a los cañeros no le ha funcionado hay hay que protestar en otro lado frente al palacio no funciona nada nadie ha logrado nada nadie ha conseguido un chele del palacio pidiéndoselo allá delante dicen ese quina tasara para que de ahí y por más gente que vaya nunca te recibe el presidente siempre manda una gente pero si tú te fijas las cosas que se azarán son las cosas de los pobres porque tú nunca oído este palo de gol está zarado este cartier desde que yo me tiene las muñecas a mí los roles me dan a leer este rol está zarado este jaguar está zarado ese mercedes-benn está zarado la casa en brujada en penhouse sale una niña de noche caminando el motor 70 si un carro viejo un carro viene un barrio el batón de mamá pila la casa epitelia que está arrellana de una pared la bicicleta ganada todo el formado yo no he oído de que señor ustedes se han fijado que google como que está zarado en las áreas llega hasta un ahorro de mil pesos porque tiene ahorrado medio no le callas con todo problema mal su que me le está zarado vale mal en peor la pasan de todos lados haber estudiado pobre diciendo eso de que tuve ahora sí se jodió el gay ay 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 de gil bienvenida i i i i i i i i i Gracias por ver el video.